Los actores también en el Festival Internacional de Cine de Morelia tuvieron una jornada de repudio por la desaparición de los normalistas. Frente a un teatro, encendieron veladoras para recordar al gobierno que tiene que traer con vida a los 43. Otra actriz leyó un poema de Efraín Huerta Mi país, oh mi país, que dice País mío, nuestro, de todos y de nadie Adoro tu miseria de templo demolido y la montaña de templo que te mata Veo correr noches, morir días, agonizar tardes Morirse todo de terror y de angustias porque ha vuelto a correr la sangre de los buenos Y así Pero es que ya no hay ambiente en donde no haya repercutido Solo en la mente de esta persona que nos censura Solo ahí no ha impactado la desaparición Y el interés por conocer los hechos Y que hay en el fondo Que es precisamente nuestro propósito Ahora todos reclaman al PRI, al PAN, al PRD, al narcogobierno Un gobierno al que sin regateos le imputan la responsabilidad principal De la tragedia de Ayotzinapa Del Zócalo al Paseo de la Reforma Ayer una masa estudiantil entró en ebullición Con irreverencia e indignación Miles y miles salieron a las calles Y otros se les unían En una de las movilizaciones más nutridas de los años recientes Para hacer tabla rasa de los políticos Sin distingo de cargos federales o estatales Sentenciaron de manera sumaria ¡Asesinos! ¿Acaso ya tienen identificado al culpable? Decía una pancarta Por eso es que ayer Sin decir nada prácticamente Apareció un elemento del gobierno En cámaras Que transmitieron a toda la nación No dijo nada En concreto no dijo más que Lo que ya sabíamos todos Pero falta que se presente a los responsables Y hay un grupo de criminólogos Que está metiendo su cuchara también Abogados penalistas Dijeron que ¿Cómo es posible que a 26 días de la desaparición Aún se desconozca el paradero? O están mintiendo a la sociedad O no les conviene decir que los jóvenes ya están muertos Dijo un doctor en derecho penal Jesús Alberto Guerrero Rojas Añadió Que si fuera cierto Que los gobiernos federal y estatal de Guerrero No tienen hasta ahora un dato claro Sobre la ubicación de los jóvenes Eso demostraría La total ineptitud de las instituciones Otro criminólogo Jaime Rodríguez Manzanera 30 años de experiencia Que la Procuraduría Está obligada a hacer públicos Los resultados de peritajes Efectuados en los cuerpos Que fueron encontrados En fosas clandestinas Porque ante la total ineficiencia De las autoridades estatales y federales Hasta ahora lo único claro Es que ninguna autoridad tiene credibilidad Sopas Exacto Pero este criminólogo no habla con una hipótesis Habla con datos importantes En donde ya la misma Procuraduría General de la República Reconoce que hubo un falso Una serie de errores En las pruebas de ADN Tanto del estatal De los forenses del estado Enviados por el gobernador Como del federal Ahora ¿Qué novedades dijo Jesús Murillo Karam El titular de la Procuraduría Nada más agregó Que el alcalde Con licencia de Iguala Y su esposa Serán acusados penalmente Del delito de desaparición forzada De personas El cual es de penalidad grave Pero hasta ahí Y pues realmente Esa no es ninguna novedad Ni calmó a nadie Ni dio una respuesta A tantas preguntas Que están en el aire Y era una medida Que debió tomarse Desde el día Que desaparece Estas Desaparecen Estas personas ¿No? Ha habido un tortuguismo Inexplicable En investigaciones En acción Jurídica De parte del gobierno Y cada día Que pasa Parece que a un incendio Le vertieras Gasolina Una cubeta Un bidón La estrategia tradicional Es deja pasar el tiempo Se va calmando Y ya Ya después Vemos como le hacemos Ahora no está dando Resultado Esa estrategia Y no la va No se va a olvidar Porque ya tuvo Resonancia internacional Entonces Eso Hace más Fértil Carlos Hernández López 74 años En Ixtapalapa En este país No hay autoridades Guerrero ya se perdió Oaxaca Está a punto de perderse Porque tienen tomada La plaza principal No dejan a la gente Trabajar El turismo Ya no va ¿Hasta dónde Se les va a dejar llegar? Veo que no necesitamos Que haya una guerra Para quedar destruidos Con la impunidad E ineptitud De las autoridades Es suficiente 70 años Ramón Ortega Ortega De los Reyes Iztacala Lo que pasa en nuestro país Es una guerra silenciosa Pero no lo dicen No les conviene ¿Por qué mataron O más bien Desaparecieron A los estudiantes? Si estuvieran vivos Ya hubieran aparecido Y si se pasa en los medios Fue por prensa extranjera Todos con iguala Pero Tlatlaya No fueron medios mexicanos Una revista Que edita Televisa precisamente La que destapó Lo de Tlatlaya Primero Segundo Fue el propio Felipe Calderón Hinojosa Quien declaró una guerra Contra el crimen organizado Nadie oculta Que a raíz de entonces Estamos en una guerra Porque este hombre Quiso poner orden En su patria chica Y empeoró las cosas Porque de ahí en adelante Se desató Una criminalidad Que nunca habíamos tenido Sí, espantosa Quiso blindar su estado Porque ahí se encontraban Sus raíces Y sus familiares Más cercanos Y en ese blindaje Lo único que provocó Fue que las personas Dueñas de este coto La familia Michacana Los templarios En fin Todos estos Se fueran con todo Y además buscaran Alianzas con otros Grupos delictivos Como paso de La droga Entre nuestro auditorio Está Elvira Yañez 60 años de edad Que dice Héctor Perdón por la expresión Pero como dicen Los españoles Y suelta una Gravísima Contra el presidente De la república Elvira Eso es escupir al cielo Como quiera que sea Es parte de nuestras Instituciones representativas Y debemos Darle el respeto Que hace rato Se discutía aquí Porque si no lo respetamos A él No respetamos Nuestra historia Nuestras tradiciones A nuestros hijos Nuestros padres A lo que Somos Desde hace miles De años No Elvira Un insulto Así no se lo merece El señor presidente De la república Porque es La cabeza De este país Esta mujer Elvira Tiene 60 años Y hace unos minutos Escuchábamos Humberto Reyes De 33 años Que preguntaba ¿Qué hemos dejado De hacer nosotros Como sociedad Para que esté sucediendo esto? Increíble que un joven De 33 Le dé una lección A esta mujer De educación De civilidad De respeto ¿Qué hemos dejado De hacer Humberto? Enseñarles A los menores Como esta mujer A respetar Las instituciones Los representantes Amar el país No a un nacionalismo Fanático Ni Lambiscón No Simplemente Reconocer Que es la única Casa que tenemos Humberto Eso hemos dejado De hacer Felicidades Porque a un príncipe Como usted Lo tuvo que educar A una reina Y a una pelada Como la que habló ¿Quién sabe Quién la educaría? Román Tellez Camacho Nos llama Oiga Román Tellez Camacho ¿Qué necesidad Tiene usted De insultar? ¿Qué edad tiene? Porque pues Nosotros somos Un medio de comunicación Popular En donde no caben Los insultos Ni de aquí para allá Ni de allá para acá Y Nos acusa Sobre todo A un servidor Radio Centro Buenos días No es posible Que Por medio De insultos Quiera usted Ganar un espacio En este Que es un Tribunal Pero que guarda Los modos Caballeros y damas Tanto aquí Tanto aquí Como allá Entonces No es posible Que usted Se dirija A nosotros Y algunas otras Llamadas Que hemos recibido En estos últimos Momentos En donde se insulta Abierta Provocativamente ¿Qué necesidad? Bueno pues La necesidad Precisamente Corresponde A un perfil De personalidad Están frustrados Están enojados Están indignados Y hay una sensación De fracaso Personal y colectivo Y poder tener La libertad De hablar A un medio Como este Y canalizar Toda su agresión Le sirve Momentáneamente No se trata De un placebo El insultar A aquel Que te brinda Un teléfono Y el anonimato Del teléfono Se trata De brindar Un foro Que les permita Reflexionar Analizar Criticar Pero con una base Sólida Con argumentos Esto es catártico ¿Qué es eso? La gente busca Un espacio Para sacar Todo su enojo Para tirar Su basura Su basura Exactamente Y cuando un medio Honesto Como este En este programa Brinda El anonimato En una llamada Lo hacen No, no es con insultos Y como se refiere A mí Porque también Se refiere a mí No me importa Fíjese No me interesa Usted forma parte Del millón De personas Que no me interesa Su opinión En este mundo Y le voy a decir Por qué Porque a su edad Dice tener 82 años Yo esperaría Que tuviera La suficiente madurez E inteligencia Para hacer Un breve análisis Pero breve En serio Una abstracción De lo que ha sido La historia En México Y si usted Ha llegado A esta edad No ha sido Porque ha vivido En un infierno Ha sido Porque ha tenido Prestaciones sociales Trabajo Comida Y en algún momento Un medio digno Para sobrevivir Y eso depende Mucho del individuo Pero también De un contexto No se le olvide Que la única casa Que tiene Se llama México Y que no se queje Porque durante A esa edad Los últimos años Ha tenido oportunidad De votar Cada sexenio Así es Y si perdió Su candidato Pues aguántese Como los machos Y si ganó Su candidato Pues Critíquelo Pero Con palabras Que puedan ser Transmitidas Sin ningún obstáculo Porque son Frases De un señor Fíjate Aborda cinco temas Pum 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 Brinca de uno a otro Pero en todos Entre líneas Se ve su amargura Y su frustración Porque de los cinco temas Hay uno Que le duele mucho Y que se Y marca su filiación Política Y su preferencia La frustración De que esto No se haya dado De acuerdo a su preferencia Política Lo hace decir Todo lo demás Qué pena Qué pena Porque en la vida Hay que venir a ganar A sumar No a restar Pero hay que aprender A ganar Y a perder No a restar No a restar No a restar No a restar No a restar